El director departamental de bomberos, Coronel Pavel Tobar, informó del incendio interno que se dio en la planta de gas de Sencata, que gracias a la brigada de atención de estas eventualidades que tienen todas estas industrias y con el apoyo de la unidad de bomberos, rápidamente se controló este incendio. Seguramente se ha presentado algún tipo de chispa, la cual ha presentado una ignición y bueno, se ha presentado un pequeño incendio, el cual ha afectado a maquinaria, algún tipo de equipos, gracias a Dios no existen absolutamente ningún daño personal por la causa del incendio. Y bueno, es así que todas las empresas deben tener más o menos el mismo sistema que tiene YPFB, se ha realizado varias inspecciones hasta la fecha y ellos efectivamente cuentan con el sistema de aspersión de agua, tienen con el sistema también de elementos que ayudan a corroborar con el agua, como las bocas de fuego, los rodillos de fuego, tenemos también otro tipo de materiales como los extintores. Un lugar tan volátil, un lugar tan difícil de tratar, ha sido controlado rápidamente gracias a estos elementos. Nuestra brigada también se ha constituido al lugar, tenemos la satisfacción de saber que realmente se ha promovido esta prevención y ha sido tan efectiva que no han ocasionado mayores problemas.